Calimba, estoy tocando fondo y siempre baila como un plato Ay, la ciudad es un pollo, pero yo soy el que la pollo En la disco con el baila, el word, word, word Y después quiere comerme, me, me, me Ahora nadie aprieta y me puse la valenciaga Mami, no te haga, vente pa' que tú eres traba Y me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Con esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga riso, el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dices zum, 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 terremoto Lo que pedí es muy pa' ella normal ¿Quién anda parando el mal? Y si le gusta lo repite Si no te iliste, jodiste Si lo ves pasar no le pite Que esa mami es eliste Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf force one Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave No te doy lo que tú quieras, dale me en tu voz Suave Sabes que me gusta, yo sé que te gustó Cinturón, ferragamo, baby ese de la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumo gramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume es Cristian Dior Cinturón, ferragamo, baby ese de la mano Ok, ok, ey, ey, ey Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby Una mercuría como Nairobi La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tratándome como cuando la conocí Ahora nadie aprieta y me puso la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres traba Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada La, 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 la y seguimos aquí Oye, pa' Vamos con mis amigas pa' el pa' Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Llego a la disco vestido de Jordana La baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conoce Llego a la disco vestido de Jordana La baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conoce Baby ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby hoy te voy a chingar Ya la he ido contando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelas Me había dicho que estabas soltero Tocando en la ventana su nube todo afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda Baby Iremos la aventura Si falo pa' parece que te estáis dura Toma tu disca hasta la plata Bolsito de dior cuando sale Y un blin blineo que hace que pita el detector de metales El terror de la chale Es un blon y botella y se van todos los males Cayó la noche La nena me dijo que no tose pues la puso a fumar Este es el rey mi perro nos fuimos Tengo una turra que ataca que me ataca Mientras cuento pa' acá Esa naga tiene el da manzana Huacha que me encanta Mueveme esa burra porque me gusta la turra Y si te veo digo wow No tienes en El saoco también y de piña Pa' la niña chivirica Que por par de pesos entrega la cochita Yo quiero de chinola Porque yo muevo la cola Soy bichote y me pago lo mío sola También Oh, you don't need a You don't need a No me hagas perder el tiempo Ubícate a esta altura Explícame cómo es que Te tardas sin contestar Pa' poder comerte te tengo que rogar Cambio de humores tengo que aguantar Y el papel de víctima te quedó Me ha cavalo a mi amor Do peitinho e do bundão Tik Tok e ela Os irmão da facção Vai com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Vem com o bundão Hace calor En la playa Tu apretado el putillol Esse culo Mami es uno en un millón All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Se volvió normal Salir a janear Después de las doce Antes de salir Me tomo una foto En veinte mil poses Tres